Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Gloria et honor, Patry, et Fidio, Spiritui, Santo, in saecula saeculorum. Amen. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Gustate et Fidio, Juan Suavis es Dominum. Aleluya, Aleluya, Aleluya. 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 Amén. 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 ¡Gracias! 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 En estas actividades se están rehabilitando con motivo de su vigésimo, vigésimo, universal de vuestra juntación, pues han querido estar hoy participando con nosotros desde el mes de Cristo. Os agradezco sinceramente vuestra presencia hoy aquí entre vosotros. Sin duda alguna, recordaremos siempre esta misa valente que todos juntos vamos a celebrar. Estaba Jesús cerca de Jerusalén. Muchos esperaban que llegara de una forma invenente ya el reino de Dios. Un reino que según esa falsa opinión pensaban que sería un reino de carácter de temporados. Un reino que veis más agente. El Señor pensaba que entraría triunfantemente, triunfalmente en la ciudad después de vencer el poder romano. Y ellos tendrían un puesto que dirigía cuando llegara ese momento. Esa ilusión, esa ilusión tan alejada de la mentalidad era, vuelvo a decirlo, una provocación de la mentalidad existente en muchos títulos judíos de la época. Y para corregir de fondo ese error, Jesús aprovecha y les expone esa palabra que acabamos de programar. Un hombre, de origen de origen, marchó a un país lejano a recibir la investidura real. Era costumbre. Era costumbre que los reyes de los territorios dependientes del Imperio Romano recibieran el poder real que era un dominicano y a veces tenían que desplazarse de ellos. La palabra, que se dice, dejó la activización de sus territorios de hombres, de su confianza y marchó a recibir la investidura. Y a estos hombres, a estos hombres Jesús les dijo, negociad, negociad hasta que yo vuelvo. Y al cabo de un tiempo, volvió el Señor a ese investidor, a ese investidor real. Y entonces recompensó espléndidamente a aquellos siervos que se afanaron por rendir lo que recibieron. Y castigó duramente a quienes en su ausencia van la suerte y motivación. Y esto es lo que sigue haciendo la iglesia desde el día de Pentecostés, donde recibió el inmenso don del Espíritu Santo. Donde cada uno de nosotros hemos recibido muchos dones. Y donde a cada uno de nosotros también el Señor nos dice, con ello, negociad hasta que yo vuelvo. Nos toca ahora a nosotros, a cada cristiano, hacer rendir el tesoro de gracias que Dios le imposita en nuestras manos. Somos administradores. No somos dueños y unos bienes de los que hemos de dar cuenta. El Señor ha depositado en nosotros una serie de gracias, una serie de dores. Entonces, nosotros tenemos que rendir cuentas de estos. ¿Cómo he administrado los dones que Dios ha puesto en Dios? Los dos dones que Dios le ha comunicado. ¿Cómo los he administrado? ¡Gloria! 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 Amén. Amén. Amén.